Pero eres el mismo de siempre, pierdes amigos, manipulas y encima te metes en líos. ¿Y tú qué piensas? ¿Que yo no me entero de lo que pasa en el barrio o qué? Ese chaval, el Cristóbal, deja a la novia y ¡pum! Ahí te metes tú. Te lo llevas a la discoteca y le coqueteas, ¿sí o no? ¿Y qué hiciste para quedarte con el Francesca? Lo sabes muy bien. ¿A mí me vas a dar cátedra? ¿A mí? Mírate, si eres igual que tu padre. ¿Y cómo no serlo? Si crecí con tu ejemplo. Pero ¿sabes una cosa? Hay una gran diferencia entre tú y yo. Y es que yo sí que estoy enamorada de Cris. ¿Y por qué yo no puedo estar enamorado de Charo? A ver, dime. Porque tú no eres capaz de amar a nadie más que no seas tú mismo. Hiciste daño a mi madre, a mi abuela y a cada mujer con la que te encuentras. ¿Y tú qué sabes de mi vida? ¿Qué sabes tú y de mis sentimientos? Dime, habla. Sí, sí que lo sé. ¿Qué? Dime. Sé muy bien porque yo que soy tu hija, que soy tu sangre y no eres capaz de quererme. Ya llamé al comisario. Y ahora, profesor, quiero que me digas lo que acabo de ver. ¿Quieres que te invite una cerveza o lo que quieras tomar? Quiero estar solo. ¡Oye, Pacho! ¡Oye, Pacho! ¡Oye, Pacho! ¡Oye, Pacho! ¡Tú eres barrio, Pacho! ¿Sabes que estás protegiendo a un cobarde, ¿sí o no? Joder, tranquilo, me trabajo, ¿entiendes, hermano? Ya, mi amor, no ganas nada poniéndote así. No, no puede ser, mi amor. Mejor, mejor vamos a una casita. Nada, 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 nada. ¡La justicia, la justicia! ¿Pues saben que ellos vengan? ¡Hay que meternos como si! ¡No, no, no, no! Pacho, tranquilo, muchachos. ¿Eh? Por favor. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Quiero estar solo. Todo, hombre. Todo, 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 por culpa de ese desgraciado. ¡No, no, no! ¡No! Ya, no, no, no. ¡No, no, no! ¿Qué puede ser, Pacho? ¿Qué puede ser? ¡No, no, no! Por acá tiene que ser, por la puerta. ¡Vengan los beijos, Don Quix! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! No tienen problema ustedes. ¡No pueden, señora! Por favor, por favor. No tienen miedo de la plantilla. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Habrá, por favor! Por un ruido por acá, molestando a los vecinos. No, queremos podar ahí el graso. Nunca imaginé que un hombre como tú, culto, refinado, podría fijarse en una mujercita como Charo. Francesca, tampoco es así porque yo jamás me hubiera fijado en una mujer como ella. Lo que pasa es que es una mujer bastante insistente, la verdad, es así. No es lo que acaba de decir. Bueno, lo que dijo ella fue, o sonó por lo menos, bastante raro. Yo creo que salía de su cabecita, de su imaginación. Reconozco que me habló de su hija, pero nunca de un viaje. La conozco hace más de 15 años. Y puedo decirte dos cosas. Charo no puede estar sola, pero no es una mentirosa. Mi padre dice la verdad. Yo misma vi cómo Charo le buscaba y cómo también le mandaba regalos. Sí, sí, justo. ¿Recuerdas lo del chifón? Que se presentó en la puerta con el chifón y luego el lío que se formó con su ex, por Dios. Es cierto. ¿Verdad? Bueno, y no solamente eso, sino que me daba libros de poesía para que yo se los recitara. Decía que la poesía en boca de un español suena divinamente. Bueno, no solamente eso, sino que también me agasajaba con la gastronomía, dándome platillos ricos que ella sabe cocinar. Como, por ejemplo, el ají de gallina. Sí. ¿Sí, no? Sí, también, bueno, arroz con pollo, carapulcra y chaufa. Sí, sí. ¿Te hizo probar su chaufa? Varias veces. Riquísimo, por cierto, pero... La comida es su caballo de la talla. Así es, efectivamente. Bueno, ya con lo que paso ahora no creo que vuelva a buscarte. Solo me da pena yo en Dios. Pobre chaval, ¿no? Tía, ¿cómo está? Está mal. Pobre charito. La vida la ha llevado tantas veces por el sendero del sufrimiento. Mi vieja es una santa. Ella no se merece esto. Hay que dejarla descansar mejor, para que llore todita su penita. No, Yulicita. No la podemos dejar solita. ¿Y qué otra cosa pueden hacer? Familia, quiero pedirles perdón. Por la mentira. Y también por la vergüenza. No, Charito. Tú no tienes que pedir perdón por nada. Ni darnos explicaciones. Eres una mujer libre y te enamoraste. Entregar el corazón no tiene nada de malo. Me ilusioné, don Gilberto. Tranquila, vieja. Tranquila. Lo bueno es que ya estás curtida en el tema. Tito, cállate. Cada día me caes mejor, sobrina. Pero mi compadre tiene razón. La Charo tiene experiencias operando mal de amores. Tío, Pepe, no trates de arreglarla. Esto no se va a quedar así, mamá. Nosotros vamos a luchar por tu honor. Sí, vieja, vamos a reventar al infeliz. No, por favor. Por favor. Aquí nadie va a hacer nada. ¿Ok? Que quede claro. Ha sido uno de los peores momentos de mi vida. Es verdad. Pero también lo tengo a ustedes, a mis hijos y a mi familia, que son lo más importante. Así que, no se diga más. La vida continúa. Y además, hoy es cumpleaños de Junior. ¿Dónde está? Está con la Olinda. Bueno, le he preparado su torta favorita. Ay, chica. Nada, nada, nada. Así nomás no se cumplen años. Él es un niñito y merece todo nuestro cariño y atención. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Dios, Peter, qué susto me has dado. Sí. Avísame antes, ¿eh? ¿No te has enterado de lo que ha pasado? Sí. Claudio me puso el tanto. Felizmente yo estaba en el baño. Ya, ya. Bueno, tengo que estar muy atento de los González porque esa gente no se van a quedar tranquilos. Y supongo que se va a quedar en la casa hasta que vea que no corre peligro. Supone bien. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Me pareció ver a Joel escalando un muro. ¿A Joel? ¿Por dónde? Sí. No veo nada. ¿Por aquí? ¿No veo nada? Ya. Y no me mire de esa forma porque le meto otro lapo miserable. Peter, ¿por qué estás gritando? Madame, es que... yo soy hincha del Boise y acabas de perder un penal. No te angusties por eso. Le haré caso, Madame. Si te metiste con Charo, te metiste conmigo, miserable. Tranquilo. Que son todos unos salvajes. Ya he dicho. Nada. Que me gusta el aguaje. El aguaje. No te angusties. 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 ¡Gracias!